Si te gusta la carne asada, si te gusta la carne guisada, si te gustan las enchiladas, si te gustan las tostadas, si te gustan los chuchitos, los tamales, este 26 y 27 de agosto lo tendremos en el Festival Chapin de 10 a 10. No te lo puedes perder, la mejor gastronomía chapina en el Festival Chapin. Faltan solo 5 días para el Festival Chapin de Los Ángeles.